En el auditorio de Confamar y con la presencia de las autoridades culturales nacionales, se dictó una charla donde se dieron a conocer los lineamientos de los diferentes programas abiertos a los bonaverenses. Tenemos abierto el programa nacional de estímulos, 19.200 millones de pesos, que pueden aplicar los gestores culturales y artistas de Buenaventura a través de 982 estímulos, esto es para todo el país y tenemos jóvenes en movimiento nuevamente abierto, 10.000 millones de pesos para colectivos artísticos de jóvenes que podrán aplicar hasta 20 millones de pesos. El objetivo es que los jóvenes de Buenaventura, que tengan algún talento, puedan acceder a estos estímulos con el fin de que puedan potenciar sus aptitudes.